Muy buenas tardes. Luego del día de ayer, donde el mercado americano permaneció cerrado por los homenajes al funeral del ex presidente George Bush, veíamos desde muy temprano cómo los futuros se han tornado a lo largo de la noche en negativo, arrastrando a Asia, sobre todo el sector tecnológico, al conocerse la noticia de que el CFO de Huawei ha sido arrestado en Canadá por solicitud a Estados Unidos al acusarle de romper el embarco fijado contra Irán. Los futuros del Sendan Pulse 500 llegaron a caer hasta un 3%, rompiendo en un par de horas el soporte técnico que hemos marcado en la zona de los 2.650 puntos, el cual fue recuperada pocas horas antes del cierre. Los principales sectores que se han visto afectados son los de energía por las caídas del petróleo y del gas natural, el sector financiero, el cual acusa las caídas generalizadas en las bolsas y siente la presión por la subida de la yield del bono del gobierno de Estados Unidos, además del profit warning lanzado por Citigroup el día de ayer. Los malos resultados bursátiles de la jornada de hoy han presionado también la sensación del mercado de que las negociaciones comerciales con China van a ser más complicadas aún y que tres meses es mucho tiempo, lo cual genera alguna incertidumbre adicional entre los gestores de activos. A la par, la curva de tasas de interés se aplana y se teme que se invierta debido a un menor crecimiento mundial previsto para el año 2019 y que parece que la normalización de tasas de interés en Estados Unidos se estaría acercando a su fin. Con la caída del día de hoy, las bolsas de Estados Unidos que habían destacado durante el año respecto de las europeas y del mercado emergente, en este momento borran las ganancias que habían tenido durante todo el año e incluso en algún momento de la jornada mostraban números negativos en lo que iba del año. El club, por su parte, cayó violentamente de cara a la reunión de hoy en la OPEP, la cual acordaron dilatar la decisión de la cantidad de producción hasta reunirse el viernes con los otros productores no miembros de la OPEP, donde hay escasas posibilidades de lograr un acuerdo. Todo este contexto fue recibido por los inversionistas con temor, dado que la cotización del petróleo cada día marca una tendencia más bajista y el día de hoy incluso llegó a caer un 5% durante algunos momentos de la jornada, para luego recuperarse al cierre, pero cerrando básicamente con caídas cercanas al 3%. En el plano local, hemos seguido viendo comentarios positivos respecto de nuestra economía y del crecimiento, de cómo ha crecido la inversión y del mercado laboral. Luego que el presidente del Banco Central, al presentar el IPOM, declarase que los resultados han sido mejor de lo esperado, sin embargo, el tipo de cambio con todo el contexto de volatilidad del día de hoy, continuó con su tendencia de depreciación, esta vez más fuerte que el día de ayer, cerrando cercano a los 676 pesos, pero en el día bordeó incluso los 680 pesos. Todo esto en línea con la caída del euro, del cobre y de la renta variable, lo que es una clara señal de que los inversores a nivel mundial están en búsqueda de activos refugios en desmedro de activos de riesgo, como son las monedas emergentes y la renta variable internacional. La bolsa local se mantuvo todo el día con una tendencia marcadamente bajista, cerrando con una caída de más del 1% y llegando por momento a estar incluso un 10% abajo en lo que va del año 2018, muy distante al consenso de analistas que estimaban una subida del Ipsa este año. Las mayores subidas del día fueron de la constructora Salfa Corp y de Enelam, mientras que las principales bajas fueron Soquimich, Cap y Parauco. Muy buenas tardes.